Entonces vamos con Catalina de Rosalía. ¿Lista, Sofía? Adelante. Cosas que estabas mirando, ya la memoria me trae, cosas que estabas mirando, ponme la mano aquí, Catalina, ponme la mano aquí, ponme la mano aquí, que la tiene fría. Ponme la mano aquí, Catalina mía, mira que me vio morir, mira que me vio morir, mira que me vio morir. Te viniste de mi corazón, tú sabrás que me estoy muriendo y te pido y te encomiendo que llame a un escribano, a ti y a mi primo hermano. Quisiera ser testamento pa' besar pa' yo por fundamento, apúnteme usted, señor escribano. Apúnteme usted, una copeta que no tiene llave, cañón y magueta. Apúnteme usted, señor escribano. Apúnteme usted, apúnteme usted, apúnteme usted. Apúnteme usted, apúnteme usted. Apúnteme usted, apúnteme usted, apúnteme usted. Señor, señor, señor escribano. Apúnteme usted, apúnteme usted, apúnteme usted, apúnteme usted.